¿Y qué? Si yo hago lo que quiero, dime qué ¿Y qué? Si yo hago lo que quiero, dime ¿Y qué? Si me han gasto todo el dinero, dime ¿Y qué? Si todo me chupa un huevo, dime ¿Y qué? Dime por qué ahora me llamas, dime Si antes tú ni me mirabas, dime ¿Por qué no me creo nada, dime? Ella se fue, ella nunca, nunca volvió Pero cuando se fue el dinero llovió Como si diluviara Solo estoy buscando algún motivo Necesito sentir que estoy vivo Sé que un día perderé el control Y ese día se apagara el sol Pero mientras tanto Cojo cuando quiero Río cuando puedo Pero mientras tanto Vivo como quiero Muero cuando quiero ¿Y qué? Si yo hago lo que quiero, dime ¿Y qué? Si me han gasto todo el dinero, dime ¿Y qué? Si todo me chupa un huevo, dime ¿Y qué? Dime por qué ahora me llamas, dime ¿Y qué? Si antes tú ni me mirabas, dime ¿Y qué? ¿Por qué no me creo nada, dime ¿Y qué? ¿Por qué no me creo nada, dime